¡Muy buenas a todos! Aquí Alibaba B8 Games en un nuevo video de... SOMA Y bueno chicos, lo continuamos después del capítulo anterior Que no hace falta que lo diga, porque aquí dice Después del escáner, Simón se ha despertado en un lugar desconocido Por eso empecé a grabar desde aquí, porque me ahorra el trabajo de tener que explicar el capítulo anterior Pero bueno chicos, antes de empezar y en lo que termina de cargar esto Les quiero dar las gracias por el apoyo que le dieron al capítulo anterior O el primer capítulo de esta serie, como le quieran decir La verdad es que, hostia, tuvo buen apoyo, no hubo nadie que se quejode Alibaba, yo quería terminar de ver penumbra No, todos lo aceptaron jodidamente bien y la verdad es que se agradece Porque como digo, este juego se ve bastante, bastante, bastante bueno Se ve que... Que va a estar interesante, se me fue la palabra, se ve prometedor Eso, eso es lo que quería decir Pulsa cualquier botón para continuar, vale Un pequeño bajón de FPS en lo que carga todo, supongo Y creo que ahí está No le bajé las gráficas, por cierto chicos Un pequeño fail Pero vamos a continuar así porque no me quiero poner a configurar esto ahorita No explotó mi compu, así que sabemos que podemos grabar o jugar con estas gráficas Y también chicos, me dijeron que se escuchaba perfecto el micrófono Que no se escuchaba el ventilador Obviamente, lo chequeé yo también para ver si era cierto Simplemente me estaban trolleando Y sí, en efecto, no se escucha tanto el ventilador Se escucha normal Así que, pues eso Ahora sí que sí Podemos grabar si quiero media hora Porque sabemos que todo está perfecto No, lo siguiente Vale No podemos salir Ah, pues muy bien Aunque con esos ruidos ahí de fondo Ni sé si quiero salir, sinceramente Pero bueno La electricidad ¿Cómo se escucha? Con muchísimo más Creo que tenemos que encontrar una especie de tarjeta, ¿verdad? Esto no es Esto tampoco No sé aquí si los ítems especiales o los ítems que necesitas para avanzar Si brillan o si tienen algo en... Pues olvídenlo lo que iba a decir Si brillaban o si tienen algo en especial que te indiquen Necesitas esto para salir Ya veo que no Vale Eso se vio muy exagerado Porque lancé ese cuadrito Aquí A la parte de abajo Y esta cosa Casi, casi se andaba derrumbando Como si hubieran lanzado una bomba Pero bueno No pasa nada Vamos a abrir esto Para Poder entrar Sin problemas Escuchan ruidos algo extraños Y bueno Vamos a ir lo más rápido posible Para llegar rápido a lo serio Porque en el capítulo anterior Me puse a leer demasiadas cosas Vale, guardado automático Nunca me han gustado los guardados automáticos Porque quiere decir que puedes morir Más que nada por eso Vale Bajó un DFPS Salgo cargó Un monstruo Estoy casi seguro Vamos a intentar ir rápido Pero a la vez Explorar todo Porque No sé yo Que tan fácil es este juego Me refiero Que te digan Tienes que ir a tal lado Tienes que ir a tal lado O si ir avanzando Por ti mismo Por decirlo de algún modo Vale un pain ¿Qué es esto? Vale No la lleva forma Desde el lado Que yo lo estaba viendo Desde aquí No se la lleva forma ¿Qué es esto? ¡Curry mix! Vamos a preparar sopa Claro que sí Vamos a ponernos a cocinar En estos precisos momentos Pues creo que aquí no hay nada Hay especias Hay Aceite No sé qué es esto Y nada más No tengo linterna Interesante Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah Pensé que eso iba a tener Pensé que esto iba a tener Algo importante En plan ¿Curas? Si es que algo me van a dañar Pero no Ya vi Es un Un bote de basura Una papelera Como le quieran decir Pensé que era en plan Kid médico No sé por qué Pensaba que era Como un kit médico Vale Vamos a abrir esto Que seguro de aquí Me sale un monstruo Estorbas con chisome Lergo Gracias Y a ver ¿Qué es esto? Yo le voy dando Click a todo Por si de casualidad En algún momento Lo agarra Y se lo guarda En el inventario Pero parece ser Que no No entiendo Nos llevaron Como al futuro Porque hay tantos robots Fatos 2 Upsilón Si Supongo Como nosotros Espérate ¿Hay más gente aquí? El estar aquí no tiene Nuestro sentido para pensar Vale, fue lo último que escucho Espérate, espérate Porque hay música de suspenso No conchismay, no te pongas a ¿Qué suena? ¿Qué es eso? Vale, a ver, a ver, a ver Lo tocamos y como que podemos escuchar Lo último que escuchó el robot, ¿no? Lo apagaron porque algo de que le ponían los pelos de punta Vale, entonces le preguntaron a este si podía hablar Si sabía hablar como nosotros Como todos estos robots que están aquí ¿Todos los apagaron? Vale Pero lo que no sé es de dónde venía el ruido ¿De dónde vengo yo? Creo que yo vengo de acá, ¿verdad? Sí Entonces el ruido vino de acá Me voy a llevar esto Para distraer Lo que sea que haya Pero se me cayó y se escuchó algo, ¿no? En plan de En plan como que Volteó En plan de ¿De dónde vino ese sonido? Se escuchó, ¿no? Hoy estoy paranoico A lo mejor ni hay nada, ¿saben? Y yo me estoy aquí inventando Muchas cosas ¿O fue esto lo que sonó? Brick room Titch depot Machine hangar Thermal plant Planta terner Creo que fue lo único que entendí de todo eso Me acerqué a esta puerta y me dio un bajón de FPS Vale, hay un candado No creo que podemos pasar ¿Tenemos inventario aquí? Vale, ¿y por qué hay un cuadrito blanco ahora? Vale, aquí no hay nada ¿Esto lo puedo abrir? No ¿Tiene candado también? Se escucha algo por ese lado Así que agradezco no poder pasar Warning Keep hands clear Hostia Si te mueves agachado, puse a control Harás menos ruido y reduces las posibilidades de que te descubran Que me descubra quién Vale Ya vamos a ver El monstruo Se está abriendo ahí Se está abriendo ahí Se está abriendo eso, ¿verdad? Vale Esa palanca yo la puedo abrir Pero por un momento se abrió Fue idea mía Fue un bug Pero juraría que por un momento Se abrió Como si alguien lo hubiera empujado Vale Vale, supongo que esto me va a matar Esto no sé si me vaya a hacer daño Como en el penumbra de que te acercabas Y como que te quitaba piel Por decirlo así Hacía daño Vale, esa no la puedo abrir Ahora es cuando giro y estaba ahí el monstruo Por suerte, ¿no? Se escucha algo Se escucha algo Pero creo que De momento solo son sonidos tensos Los cuales están haciendo muy bien su trabajo, ¿eh? Porque tenso estoy Vale, tengo que abrir la puerta Que no quería abrir Pues vale Vamos para allá Vamos a liberar al monstruo Vamos a liberar a la bestia Porque no podemos hacer nada más por aquí Supongo que lo tenemos que liberar Y va a empezar a destruir todo Abrir puertas como Juana la loca Pero va a estar ahí, conchisoma es Va a estar aquí ¿O no? O sí, pero no está todavía ahí en la puerta Pues no hay nada No sé qué habrá golpeado la puerta De esa forma tan, 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 tan ¿Cómo está tan bestia? Vale, a ver Omnitool Versión 2.5 El Omnitool es una interfaz avanzada Para acceder Gestionar y controlar sistemas computarizados El sistema inteligente Integrado incluye un conjunto de comportamientos Y protocolos abiertos Ah, vale Dentro del juego Pensé que era mi computador Que estaba sonando así Y protocolos abiertos Para permitir al usuario Automatizar acciones rutinarias A través de gráficos lógicos básicos Con el tiempo El Omnitool adaptará automáticamente Sus programas Para abarcar el comportamiento subconsciente Y así Optimizar el trabajo Y minimizar el error del usuario El Omnitool Incorpora una señal de corto alcance Útil para acciones básicas Y automatizadas Como la apertura de puertas O sea que va a poder abrir puertas El monstruo Es un robot No sé Cuando realiza acciones complejas El Omnitool debe estar físicamente conectado A un terminal O estación de trabajo Para actualizar el dispositivo Solo hay que deslizar Los operadores En la ranura principal O auxiliar La ranura principal Tiene un conector estándar C Entre paréntesis 11 Guión 21 Que permite al usuario Instalar en el Omnitool La mayoría de los chips De Cortex Del mercado Es importante recordar Que si introduce Una IA adicional Se anulará La inteligencia integrada La ranura Auxiliar Es un multiconector Apto para una amplia gama De modelos De chips De herramientas Incluyendo Entre otros Dos puntos A Uno Entre paréntesis 113 Guión 398B 398B Vale Esos no los voy a leer Son muchos Muchos robotsitos Vale Atrás no hay nada El Omnitool Vale Pasen el Sonó algo Vale Está para ver el inventario Vale El inventario Es ese cuadrito Que me había aparecido hace rato Esta música Me está poniendo De los nervios Vale Pero como saco El Omnitool Sé que lo tengo En el inventario Pero Ya no lo llevo En la mano Lo cual No sé si eso es bueno En plan de Cuando encuentre El momento Adecuado Para utilizarlo Se va a utilizar Automáticamente O si me lo tengo Que equipar Para usarlo Si tengo que equipármelo Para usarlo Estoy jodidísimo Porque no sé Como se equipa ¿Uno? Pues vale Esto es una puerta A lo mejor Necesito el Omnitool Para eso Decía para abrir puertas A lo mejor Son las puertas Acá No voy a correr Por si acaso Hay algo por aquí Pero tampoco Me voy a agachar Porque no hay que ir No, no, no No veo nada Veo que algo Está ahí colgando Escucho un ruido Increíblemente alto Pero No veo que algo Esté bajando A ver El Omnitool No sirve para esto Y como decía Creo que solo son ahorita Sonidos Random Para asustarte Así se usa Lo cual es genial Acceso denegado No me jodas Hiciste un ruido Increíble Que conches mal Vale Ahora es cuando Tengo que regresar Y va a salir El monstruo Ahora sí Ahora sí Ahora viene lo interesante Vale Esto no lo puedo abrir Me gustaría poder abrirlo Pero bueno A ver Aquí no sirve El Omnitool Aquí Ni de broma Va a servir El Omnitool Esto No tiene energía Pues Creo que nos vamos a tener Que regresar Un poquito Hasta encontrar Una puerta Que estuviera cerrada Que de momento No me acuerdo Que puerta Estaba cerrada Sí chicos Así de mal Es mi memoria Para la gente Que Sigue este canal Desde hace tiempo Pues ya no le sorprende ¿Sabe? Pero para la gente Nueva que llega al canal Pues sí Así de mal Es mi memoria Chicos Vale ¿Para esto Tal vez sirve? No Para esto no sirve Decía Para abrir Puertas Pero que puertas ¿Para esto no? Se escucha el monstruo Por aquí Así que creo que Este va a ser El camino correcto ¿Verdad? Hay una puerta Por aquí Que no abrí Wow Me está poniendo Esto de los nervios Que no es Ni medio normal Me gusta Esto Esto es lo que quería Conchísimas Esto es lo que My Body Necesitaba ¿Vamos a cerrar esto Por si acaso? Nada Y ahora es cuando Está el monstruo Aquí adentro conmigo Vale Vale Me dice lo mismo Me dirá algo nuevo Dice lo mismo Estoy perdido Chicos Sinceramente Lo único bueno Es que ya llevo Veinte minutos Así que ya Voy a dejar Casi por aquí El capítulo Pero antes Quiero avanzar Un poquito Más Vale Aquí Esto está En rojo Vale Vale No sé si tengo que ir Por este camino A lo mejor Estoy perdiendo tiempo Puede ser Pero si no hubiera Regresado No hubiéramos visto Esta historia Así que No viene mal Dentro de lo que cabe Podría haber sido peor Podríamos haber regresado Aquí Y no hubiéramos encontrado Nada Pero al menos Eso que nos llevamos A ver Pero si En efecto Estoy perdidísimo Y estoy haciendo Un ruido Del carajo ¿Fui yo? Dime que fui yo Si si fui yo Joder Esto Estaba Cerrado Esto Esto es Nuevo Pues Si Hice bien En regresarme Creo Vale Esto no tiene Energía Pues Solo queda Un camino ¿Qué suena así? Es que no veo Un carajo ¿Eh chicos? O sea A lo mejor ustedes No están viendo Tampoco nada Pero Lo que ustedes Están viendo Es lo que yo estoy viendo Nada más veo luz Allí al fondo Y yo estoy yendo Porque O sea Vamos a la luz Aunque siempre dicen No vayas a la luz Hijo mío Pero pues Es que no hay nada más Que hacer Y en efecto Esto estaba LOL Ya sé dónde estamos Pero esto estaba cerrado Nos dimos la vuelta En vano Y ya está abierto Ahora de casualidad Funciona Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Pero no Haber avanzado más Pero es lo que hay Chicos Como dije En el primer capítulo No No conozco Nada De este juego Lo cual a veces Es bien Porque Ves como se asusta El que está jugando Y a veces Es mal Como en esta ocasión A lo mejor era No aquí no Es que no sé Por qué pienso yo Que esto es un elevador Pues nada chicos Ya voy a dejar aquí El capítulo de hoy Estoy perdidísimo Voy a intentar ver Qué tengo que hacer Fuera de cámaras O sea No un video Voy a entrar yo A buscar Y nos vemos Mañana En el siguiente capítulo Sí Sí, sí, sí Va a ser lo mejorcito Así que Nada más Espero les haya gustado Este capítulo De Soma Y nos vemos Mañana En el siguiente No, en efecto No, no encuentro nada Otra vez ya me voy a venir A este lado Donde ya revisamos Ya veré Ya veré Pero bueno chicos Ahora sí que sí Nada más Espero les haya gustado Este capítulo de Soma Bastante lento Los primeros capítulos Creo yo que siempre son lentos Así que pues nada Esperemos que en el siguiente No me atore Y pueda ir más rápido Que en este capítulo Así que pues eso Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free